Otra mujer, yo dejo a mi pelo de amén Tiento lo que en ti decae, son de la sierra cobarde Los dos sombreres en mi camino yo perdé La culpa más bella yo dejo ayer Amor yo te amo, no me acuerdo creer Como fetal idiota, como fara ni la cae Siento el profundo dolor que dejó Que ya tardes a no ser un nuevo día Si he sentido en mí, ya solo es el día Te mando a la ropa y sigo siendo guía Poco a parte ya lo vía Pero sigo siendo mía Tengo el día de dormir Y es que no quiero seguir siendo tu infiel No quiero hacerte daño Pero ese dolor de mí me está matando Soy el culpable, lo sé André contigo, maldito y angustiado No puedo seguir ocultando Y seguir siendo el infiel Osa sombreres en mi camino yo dejo que ser La culpa más bella yo dejo ayer Amor yo te amo, no me acuerdo creer Como fetal idiota, como fara ni la cae Siento el profundo dolor que dejó Que ya tardes a no ser un nuevo día Si he sentido en mí, ya solo es el día Te mando a la ropa y sigo siendo guía Poco a parte ya lo vía Pero sigo siendo mía Siento el profundo dolor que dejó Que ya tardes a no ser un nuevo día Si he sentido en mí, ya solo es el día Por temer por amor y sigo siendo guía Por cobarde y a odiá Ella sigue siendo mía 지금 y sigo siendo guía La vida es una de los que se 호ra Siento que se escucha ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.